Cinco puntitos más para el campeonato, Jose nada más sumó tres, así que estamos súper bien, él sale tercero que es una muy buena posición, al de atrás miro la cabera, así que con una buena salida puede posicionarse en segundo lugar, entonces va a ser una fecha que tengo que manejar día límite pero a la misma vez cuidar el carro porque no puede pasarle nada, muy agradecido con todos los patricionadores, mi equipo, mi todos y todos los que están aquí ayudándome y otra pole más para el equipo. ¿Qué tan importante va a ser ese primer hit de mañana? Súper importante, por supuesto hay que tratar de ganarla porque lo que uno queda en el primer hit sale en el segundo, entonces son dos hits que podemos salir teóricamente de primeros y si ganamos los dos primeros hits ya el campeonato es de nosotros, así que hay que lograrlo. Uno quiere aprovechar lo mejor posible una buena clasificación, en este momento que estábamos para hacer la pole y se nos escapó por una decimita, igualmente hemos demostrado en la clasificación y en las prácticas que estamos en contención por la carrera y eso por supuesto nos va a ayudar en la tabla final, entonces si bien es cierto que los de la punta están peleando el campeonato, voy por lo mío, sin hacer nada no inteligente, yo siempre estoy tratando de buscar lo mío y escalar lo más posible en la tabla de posición. Mañana va a estar fuerte, no sabemos que ha pasado en la Q3, pensamos que habíamos hecho una buena vuelta, pero bueno, de mañana fuerte no queda de otra, hay que atacar mañana en la primer carrera, tenemos una buena línea interna por dentro y vamos a salir a darle puerto. ¿Cómo se anticipa ahí? Está bien, perfecto, creo que tenemos un buen carro de carreras y tenemos un buen carro para mañana.